Detergente Ocean Blue presenta Elisa de la Cruz, aquí en Encantos del Perú, Música Maestro. Y aquí está señoras y señores, imponiendo su voz, su estilo, su calidad, belleza y juventud. ¡Eh! Lista de la Cruz, la diosa que canta y encanta, solo para ti patria querida, ahora vamos a cantar. Que pena, que pena mordido, has perdido mi amor para siempre, por no haber hablado al tiempo, de ser callado ya me has perdido. ¡Ay! Corazón, corazón, que pena, que pena mordido, has perdido mi amor para siempre, por no haber hablado al tiempo, de ser callado ya me has perdido. Ya no sobras corazón, tío. Y yo te quería, yo te adoraba, yo te amaba y tú bien lo sabías, me traicionaste con otro cariño, Desde muy lejos, ya no quiero verte. ¿Por qué amor mío, por qué? Yo te quería, yo te adoraba, yo te amaba y tú bien lo sabías, me traicionaste con otro cariño, desde muy lejos, ya no quiero verte. Ya no sobras vida mía, ya no. ¿Qué no? Que pena mordido. Dímelo. Has perdido mi amor para siempre. No puede ser, no. Por no haber hablado al tiempo. Ahora ya fui. Que tonto fui. Más vale tarde que nunca, Elisa. Vamos a llantarnos, con la diosa que canta y que canta, Elisa de la Cruz. Quiero pedirte, quiero suplicarte, que algún día empiezas a buscarme. Ahora tengo otro cariño, que me ha dado amor verdadero. No puede ser, no, no mi amor. Quiero pedirte, quiero suplicarte, que algún día empiezas a buscarme. Ahora tengo otro cariño, que me ha dado amor verdadero. Ya no puedo más, ya no. Sigue, sigue, sigue tú buscando, un cariño que pueda quererte. Nunca, nunca, nunca encontrarás, un amor sincero como el niño. ¡Echa! ¡Eso, dale! ¡Arriba, arriba, arriba los brazos, arriba! Recuerda, amorcito, las horas felices, que pasé contigo en nuestra casita. ¿Cómo? En nuestra pobreza, todos en harmonía, solamente que en tan recuerdo se creen. ¡Eso! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Arriba las manitos, arriba! ¡Vamos de Liza de la Cruz a San Mateo Algonbrosa! Desde la linda tierra de Huancabelica, tierra del Mercurio, cosa delicada, solo para ti. Así bailamos, así gozamos. ¡Lleva, lleva! ¡Eso! ¡Za, za, za, zapateadito! ¡Za, za, za, zapateadito! ¡Za, za, za, zapateadito! ¡Eliza, Eliza de la Cruz! ¿Y quiénes están tocando con esa calidad? ¡Ellos son! ¡Ángeles, ángeles, para ti! ¡Otra cosita, pues! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Palmas arriba a todo el mundo! ¡Hey! ¡Palmas arriba a todo el mundo! ¡Sí! ¡Palmas arriba a todo el mundo! ¡Angelitos, para ti! ¡Gracias! ¡Gracias!